¡Suscríbete al canal! Hemos reutilizado más de 19 millones de metros cúbicos en nuestras instalaciones, reduciendo así el consumo de agua dulce en zonas especialmente secas. Veamos hoy la respuesta del mañana afrontando grandes retos como la descarbonización. Por ello, ya hemos empezado a inyectar en nuestra red de distribución gas renovable, que tiene emisiones neutras de CO2. Y en el futuro, también trabajaremos con hidrógeno. Con nuestro plan de sostenibilidad, en el que ha estado implicada toda la compañía, contribuimos al cumplimiento del plan estratégico. Seamos hoy la respuesta del mañana, escuchando, comprometiéndonos, pero sobre todo, actuando.